Bueno pues aquí está la otra parte amigos como les dije que aquí pues este post aquí en Crypto de Crypto Basic donde están compartiendo que supuestamente Telegons dice que Shiba podría estar pasando más de un centavo para el 2040 entonces vamos a ver qué precio ellos están hablando aquí dice que ahorita mismo el análisis que ellos aquí plantearon que dijeron que posiblemente ven una figura de que Shiba para el precio de Shiba Inu para el 2040 para notando de que Shiba podía estar así haciéndose trade en un mínimo precio de casi a 5 centavos más o menos que sería sobre el 400% arriba de un centavo de Shiba Inu y también está especulándose que podría estar teniendo un precio average para el 2040 entre los 0.07 o sea los 7 centavos más o menos cuando llegue ahí en este precio estamos hablando del 2040 o sea acuérdense ahorita que estamos en el 2023 vamos para el 2024 casi más de 20 años para poder llegar a esos precios verdad si es que llegará a pasar o sea es un buen largo también y un y un largo tiempo también para las personas ahorita jovencita que están entre los 18 20 años ahorita mismo que 20 años no es nada para cuando llegan a sus 40 si tienen 20 años más o menos podrían estar viendo también esas ganancias pero cualquier cosa que se diga hay pronosticación que se esté dando o cualquier predicción que se esté dando sobre las criptomonedas o sea no sabemos si eso podría ser así podría pasar todo dependiendo como esté el mercado en ese momento todo dependiendo también que volumen que lo que esté haciendo también los developers para incrementar también esa posición y también quemar monedas ya que Shiba Inu pues tiene más de 500 trillones de monedas ahorita en circulación entonces para eso si eliminan un poquito más a mínimos unos 500 trillones más o menos que saquen de circulación que saquen que quemen y nos quedemos en los billones posiblemente estemos viendo esos precios mucho más antes supuestamente aquí hasta el 2040 un precio de 0.07 o sea 7 centavos de todos modos ellos están dando aquí más predicciones conservativos sobre Shiba Inu para finales del 2023 que se nota de que Shiba Inu podría eliminar un 0 al precio que estamos ahorita mismo que podríamos estar más o menos en un precio de los 4 ceros con 2 3 para finales de este año o sea que no está nada mal verdad si nos mantenemos aquí en este nivel para finales de este año está estupendo porque estaríamos ya entre los 4 ceros con 2 y empezando con un nuevo nivel para el próximo año ya cuando empecemos ya ese bull run posiblemente podríamos estar eliminando eso y llegando hacia los 3 ceros con 1 o sea que vamos a ver qué pasa de todos modos pero ya llegando a ese precio hasta el 2040 imagínate 76 7 centavos vamos a ver más o menos con Shiba Inu cuánto tú podrías estar haciendo si detienes a esos precios ahorita mismo vemos aquí que Shiba Inu tiene todavía un precio de 5 ceros con 7 2 100 dólares hoy día te daría más o menos 13.8 millones de monedas como estamos viendo ahorita mismo la gráfica pues estamos viendo de aquí tuvimos la subida aquí tuvimos una bajada y todavía trata de pasar este nivel para poder seguir siguiendo y mantenerse en verde pero 100 dólares de inversión ahorita mismo 13.8 millones de monedas si tú esperas hasta que llegue a ese precio de 7 6 o sea 7 centavos entonces cuánto estarías haciendo estarías haciendo más o menos una cantidad de un millón 54 mil no un millón no 10 millones estarías haciendo más o menos al momento que llegara a ese precio vamos a ver aquí más o menos el precio vamos a ponerlo aquí que vienen siendo 13.8 millones de monedas verdad al momento que llegue a ese precio de 7 centavos con 6 más o menos estarías haciendo ya 10.5 millones de dólares pero tendríamos que esperar hasta el 2040 para poder ver esos precios si es que ellos le atinan y eso llegará a pasar para que lleguemos a ese precio más o menos que están diciendo por ahí que son de 7 centavos casi los 8 centavos más o menos para poder llegar a ese precio si eso llegara a pasar 100 dólares de inversión que dejaras a largo 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 tiempo hasta el 2040 lógicamente estarías haciendo más de 10 millones de dólares imagínate esa cantidad esperar a largo tiempo no está nada mal verdad y así lo que están pronosticando para el 2040 pero vamos a ver qué pasa con eso si llegamos antes de eso o llegamos o cuando estemos aquí en esos precios tenemos diferentes precios ya hasta 5 10 dólares dependiendo todo dependiendo cómo esté el mercado ya que ahorita el mercado global de las criptomonedas ahorita lo vamos a ver aquí rapidito estamos viendo que ahorita ahorita algunas de las monedas se mantienen en verde en rojo mira ahorita bitcoin todavía manteniendo el lado que está dominando 48.2 por ciento ahorita mismo en verde ahorita Shiba Inu aquí mismo se mantiene aquí en rojo algunas pues están aquí en verde y algunas están en rojo algunas se mantienen todavía alcista algunas se mantienen todavía con menos de un por ciento abajo pero que lo que estás haciendo que lo que vas a hacer estás dispuesto a detener hasta que lleguemos a esos precios hacia ese año en el 2040 dejemos en el comentario de aquí abajo y vamos a ver qué pasa yo lo que digo todo hay que darle tiempo al tiempo y a ver qué vamos a hacer y qué es lo que va a estar pasando con todo eso regresamos amigos no te vayas porque venimos con mucho mucho más y